Awww Awww que putada tio Me subio la W para estunearlo y bueno Ven cogemos esto o que? Ah va Me voy a tanquear a mi si quieres que me voy a ir a basar Tira es... Un gran tio Pensaba yo que era support pero creo que flip Ok Kindred support tio Yo creo que se ha picado Kindred Y ha dicho, me la sude a donde ir Típico Porque va con Va con curar al igual que la de carry Vienes el proximo en el tajo Tambien Los abcaries que ven que te pillas a Kindred Y dicen no eso es fungla Voy a pillar a de carry Como suena el ojopazor de mundo ese tio Que bueno soy tio Que bueno soy tio Ehhh Me va a matar? Casi me lo cargo tio Si Me cago en todo Me lo he matado Venga tio Lo estoy dejando a uno de vida todo el rato Es que soy mas malo correr el toque No tengo daño todavía Se va a arrancar Se va a arrancar la W verdad? Ehhh Si desde luego Osea la Q que diga Que no, bueno contra ese No se Si piensas que vas a matarlo en un duelo Te maximizas la W Si no Te maximizas la Q Y sustain A tope Nos hemos matado la rana y el oro al otro tio Ah Cuanto free kill aqui abajo Nooo Bitch Me he flasheao Todo No se me queda nada Buah Estoy malito Puto gato Buah saco Madre mía Que me va a joder Ves esto de que color te sale a ti? Azul Pero eso que quiere decir? Que si matas al sapo del rio te da una carga? Si pues Que color te sale? Corre míralo Azul azul Bueno ahora ha morado creo Pues supuestamente Los azules son los míos Y los suyos son los rojos Que creo que sale morado cuando ya lo has conseguido Pues no Ahora Ahora como hay dos kindreds Nos hemos pukeado Y el mío es el rojo y el suyo es el azul Ah si? Eres Sip No 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 ¡Suscríbete! 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 Si llegues a pegar escudo entonces lo matabas ¡Ya! Estoy más roto que su puta madre ¿De segundo la E o la W? La W, tío Ya si no lo matas o no lo haces más daño Por lo menos lo estuneas más tiempo No sé si antes lo he matado Porque ya no tenía ulti y tenía uno de vida Si no La mata Ya pero digo no es tradeo Ya no es tradeo Ya no es tradeo Ah, claro, ahora él tiene mucho más sustain que yo Porque yo aunque tenga la cool se cura ya todo el rato Yo saco par, por lo menos No Joder Sacó Conta mi sacó ¿Tú estás? Sí Pum Sí, pero pensaba que su ulti tendría más o menos el cd que el mío Y no, no Tiene como 25 segundos menos o 30 Tiene... No, no, no tiene Pues no sé No, 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 no... Bueno Ay, de esa no sé si te escapas Pues sí, LOL Buena esa O no... O no... Ouch No, niños No, 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 no. Otros raptores. Que mato ya a los dos tío, estoy roto. Me he llevado a carga. TP, 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 TP No, no, no No va a hacer nada, vamos Creo que hasta va a morir Madre mía, los han dejado a uno No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no io Te coge las raíces esas y te tiras una hora ahí Nada de mi que se van a rendir Va Vayne no T2 tío, osea LOL Ni me había dado cuenta esa vez Dado mio, sabía que iban bien pero... Toca Mine Debe en Temple La cara sí Ah, solo pude usar la E dos veces si tienes la furia esta Me he tirado la ulti toda la emoción, chaval No, la E la he podido usar dos veces cuando tocas a alguien con la primera Vale, vale, es que me haya falcido que le había dado y no se me ha reiniciado He tirado hasta la ulti, ¿sabes? De la emoción, tío Deberás ir a uno de vida corriendo hacia mí No, se me va a ir a uno Eso es la ulti que se le ha tirado, ¿no? Ahí te da hija, tío, mire Eri, veamos Toma ulti, go Se ha quedado hasta fuera de la torre y todo bien, todo Fui 5-0, tío, y no he hecho nada, chaval Bueno, quiero decir, en linea y tal está aguantando, pero que no he hecho la foto Ah, vamos No, fa- Vosos frikin Ah Jajaja Ahhh Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Noooo Jajaja Puta tira eso stun El baiteo de la vida y de la mor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uuuh, creo que ya quedas en mi No me jodas, tío Y se sale de eso Uh, penta, tío Me ha robado cuatro por lo menos Se echa la ulti encima y se sale Eso hacía yo ayer No me ha robado cuatro por lo menos Joder, están esos ahí en la base, tío Tío, no la torre que tardan ahora Oh my, dos flashes No lo mato con la ulti, tío Qué suerte ha tenido Ha tenido que flasher algo porque si no lo mataba seguro con las arenas esas, tío De leyenda ha muerto un enemigo main le su reina le su reina